Y hoy estamos en una nueva sección que se llama Mostrando Colecciones Y hoy les tengo una nueva colección que mostrar, bueno, es de diferentes juegos y películas Aquí tenemos a Golden Freddy, que es un llavero que me lo regalaron, está bien pro Golden Freddy está bien chido, aquí tenemos a Golden Freddy Con su micrófono, tenemos de donde lo agarras Y aquí tenemos este Golden Freddy, sigamos con el siguiente Con el siguiente que les voy a mostrar, es este Minion Y déjenme ir por otro llavero que se me olvidó, no es lo aquí Es este Minion de Romano, Minion Romano Que es nuevo, es de hace tres días Y está chido Vamos a dejar esto de sacar Aquí tenemos este Rocket Que es un llavero también Nada más que su agolla Déjenme sacársela Está un poco difícil Porque tiene llaves de llaves Como pueden ver Aquí tenemos a Rocket Con su este Está chido el Rocket Para su arbol Aquí tenemos uno de los... Este es otro de la misma colección que el Rocket Es Thor El hijo de Odin Thor Thor Y es Thor Tenía un Star Lord pero lo perdí Un Star Lord Aquí tenemos a Chuck De Angry Beard Está un poco rayado De aquí del ojo Como pueden ver Y está pintado porque Antes era de un niño Lo compré Está chido Chuck Tenemos Al Zombie Caracono Que está bien Bien rayado Lo conseguí Cuando salió la Colección Pero lo perdí Lo volví a comprar En un tianguis Lo vi Otro Vi otro Y lo compré Y estos son todos mis diaberos Están todos mis diaberos Están Mis favoritos Son el Zombie Y el Freddy Golden O el Gordon O el Gordon perdí Estos son casi todos mis diaberos Porque tenía un Bomb Pero lo perdí Tenía un Fin Pero también lo perdí Bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Adiós Na Estamos En